¡Aplausos a esta gente que le ha puesto el primer colorido de este campo de jineteada en los 20 años de la tonera! ¡Aplaudan al amigo Santiago Cabaña y toda su gente! ¡Y ahora sí, para ellos, el canto de los panalés! ¡Me pega el sol en la cara y me dice a su manera que desde nuestra bandera con su claridad me ampara! Teniendo la senda clara seguimos nuestro camino y al ver a esta gente opino que sigue las tradiciones Con firmeza y con visión por ser gauchos y argentinos La fiesta va a comenzar y pensaba de pasada ya arranca en esta coronada Esta gran fiesta campera en pago de las tuneras se viene en la jineteada